que es de Ojos Negros, San Felipe, San Felipe, sí, Ojos Negros, la carretera Ojos Negros a San Felipe. Hay personas realizando actividades ilícitas, o sea, están robando, están asaltando con lujo de violencia a mano armada. Ya se robaron un vehículo con una revolca y un racer, les tiraron balazos a otro amigo, por cierto, un amigo de nuestro amigo Choco, que es de por allá del Valle de Constitución, Baja California Sur, eso ha sucedido ahorita recientemente, le tiraron balazos, le intentaron robar, y pues amigos, tienen que saber que si vienen para acá, no manejen de noche el tramo de la carretera de Ojos Negros a Valle de la Trinidad. Ese tramo es exactamente de lo que es Ojos Negros a Valle de la Trinidad, no hay señal ahí. Está muy solo, está muy peligroso, están asaltando con lujo de violencia. Nosotros, ahora que veníamos para acá, se nos hizo la recomendación que evitáramos pasar de noche, así lo hicimos, pasamos de día. Al parecer el gobierno está tomando medidas, porque había algo de actividad, pero sin embargo era de día, de noche no sabemos cómo está operando el gobierno, si está tomando cartas en el asunto, pero más allá de perder nuestro patrimonio, nuestro vehículo o nuestro dinero, podríamos perder hasta la vida por manos de esta gente sin corazón, sin escrúpulos, que está realizando esta clase de actos delictivos, amigos. Por favor, compartan el video para que llegue a la mayor persona posible, para los que piensan venir, los que ya vienen o los que están aquí, que van a viajar hacia San Felipe, especialmente por ahora el tema de las carreras de la Baja Mil, se den cuenta. Por eso es muy importante, amigos, que compartan el video. Yo lo voy a publicar en mis redes sociales, en Facebook, obviamente así mero se llama la página. Entonces, amigos, por favor, les repito, compartan el video, eviten transitar de noche en ese tramo de ojos negros. Desde aquí, desde que van a ser encenadas, si van a salir tarde, mejor no salgan, amigos, se van a arriesgar a perder la vida o a perder su patrimonio. Así de sencillo.